Bien amigos, bienvenidos al canal de los amantes del hierro, dirigido por un servidor llamado Roberto Lamo. Importante que no se me olvide, podéis seguirme por Instagram, que ahí cuento un poquito también detalles, formas de pensar que tengo sobre muchas cosas, y ya sabéis, pues transparente, realidad, nada de paripé, nada de ficción, lo que es mi lema, ok, diciendo las cosas claras. Es decir, el tema de los porcentajes, el tema de los pesos, el tema de las básculas, que ahora voy a entrar en este tema, el tema de las básculas, esto que te subes y te calcula el porcentaje de grasa, el índice a nivel muscular y demás. Yo me he subido una máquina de esas un par de veces, la máquina ha perdido el rumbo. Ha dicho, vamos a ver esto qué pasa, este tío que pesa mal de 100 kilos, el tema muscular este se me va de las manos, el porcentaje de grasa tal, se ha perdido. Es decir, lo que decía no tenía sentido. Decía cosas totalmente absurdas. O sea, es decir, no eran cosas relacionadas con mi físico, ¿vale? Se volvió loca, la máquina se volvió loca, ¿vale? Dos veces que me he subido ahí, por curiosidad, que me dijeron, súbete Robert y lo pruebas, ¿vale? Dos veces. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la gente que se mide los brazos, el tema de la gente que se sube a esas máquinas y dice, tengo este porcentaje de grasa, tengo tal y cual. Yo no hago caso a nada de eso. Toda la vía de Dios se ha ido evolucionando con la vista, con cómo sales en el espejo. Robert, quítate la ropa, pósame. ¿Qué estás comiendo? Esto, esto. Quítale 100 gramos de arroz. Súbele esto. No me mido el brazo, me han preguntado muchas veces, ¿cuánto te mide el brazo? A mí qué me importa cuando me mido el brazo. A mí qué me importa cuando me mido el brazo. Robert, cuando ha salido en la competición esa, en la foto esa, el porcentaje de grasa ese que tal, ¿qué porcentaje de grasa tenías ahí en la definición esa? Y yo qué sé. Yo nunca he sabido el porcentaje de grasa que yo tenía. Tú me has visto, ¿cómo me has visto? Bien, ¿no? A tope, con la piel bien pegadita, ¿no? Con venas en el abdomen, ¿no? O sea, el porcentaje de grasa, bajo. ¿Me importa qué porcentaje de grasa exacto? Me da lo mismo. No me importa. Me importa lo que se ve. Lo que se ve. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Sabéis que yo trabajo a distancia, ¿vale? Con la gente. Yo no les pido porcentaje de grasa. Hay algunos que me lo dan porque quieren. Y yo les escucho, lógicamente, digo, vale, está muy bien. Pero yo no les pido ni porcentaje de grasa, ni el índice de masa muscular, cuánto ha subido. Simplemente les pido peso. Que me cuente sus sensaciones de cómo le ha ido el mes. Y fotos. Y con eso ya valoro. Y hago evolución. Y hago una valoración. ¿Vale? Y como mucho, ¿vale? Dependiendo de los objetivos de cada uno. A lo mejor le pido un vídeo que me enfoque a su piel. Cómo tiene la piel de gruesa. Si la tiene muy gruesa, si la tiene muy fina. ¿Vale? Y como mucho. Para ahí ya ver el procedaje de grasa cómo lo tiene. Pero a mí no importa el número. Me importa lo que veo. Y yo ya según lo que veo ya sé si el procedaje de grasa está como yo quiero o no está como yo quiero. ¿Ok? ¿Entendéis? Entonces, el tema este de las básculas, el tema este de las medidas. Esto queda muy bonito. Esto queda muy bonito porque adorna la preparación. ¿Vale? Adorna la preparación. Parece que hemos hecho algo. ¿Vale? ¿Es necesario? No es necesario. Yo he preparado gente a distancia. Están en México. Están en Los Ángeles. Les veo a través de fotos y demás. Y cambian su físico perfectamente sin problema. Mejoran su condición física perfectamente. ¿Vale? Con medidores. Lo mismo. Les pido procede de grasa. Les pido medidas. Les pido. No les pido nada. No me hace falta. Fotos. Les veo. Y como mucho. El vídeo para ver la piel que tiene. ¿Vale? Para refinar un poco más. Para afinar un poquito más en el detalle. Y en lo que yo quiero saber. Esa piel. Si está gruesa. Está fina. A ver cómo está con el vídeo. No me hace falta más. Pienso. ¿Vale? Que muchas cosas es para adornar. Y para que todo quede más bonito. ¿Vale? El marketing. Hace falta. Y muchas veces adorna. Una lista. Porcentaje. Un no sé qué. Tanto tal. Tanto de masa muscular. Lo único que me puede valer esas máquinas. Lo único que yo haría caso de esas máquinas es. Si sube o baja el porcentaje. Es decir. Si ha subido el porcentaje de masa muscular. No el número. Sino que ha subido el porcentaje de masa muscular. Que ha bajado el porcentaje de grasa. No el número. Sino que ha bajado. Es la única referencia que me hace falta. Que sube o que baja. Eso es lo que me podría valer. En un momento dado. Para hacerme una idea. Eso es lo que a lo mejor admitiría un poco. Lo demás. Sinceramente no me hace falta. Yo creo que muchas veces adorna una preparación. Para parecer que hemos hecho algo en la preparación. Y podemos saltarnos ese paso perfectamente. Lo que pasa es que queda bonito. O sea. Tú muestras una preparación. Con una serie de porcentajes. Te hago todo. Te calculo y demás. Y dice. Joder que chulo. Se le enseña a tu colega. Y dice. Mira como me tiene preparado el hombre este. Todo esto. Joder que bonito. Pero muy bien. Pero es efectivo. Pero vamos. ¿A qué vamos? A que sea efectivo o a que quede bonito la preparación. No. Yo quiero efectividad. Yo quiero que esto que me lo estás poniendo. Que me dé el resultado. ¿Vale? Que me sirva. A mí para qué me sirve. Que luego es que me queda muy bonito. Porque lo vas a enmarcar en tu casa. Lo vas a poner en una pared. Ahí enmarcado. Y va a decir. Mira. La preparación una. La preparación dos. Mira que bonito. Me da lo mismo. Que sea bonito. Si yo lo que quiero es que dé el resultado. Que funcione. ¿Vale? Así que menos paripé. ¿Vale? Pero ¿sabes por qué ocurre esto? ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque hoy en día. Dase una patada en una piedra y sale entrenador personal. Dase una patada en una piedra y de repente. Yo soy entrenador personal. Le has dado una patada en una piedra, ¿eh? Le has dado una patada en una piedra y sale entrenador personal. Ah. ¿Qué pasa? Entra la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que comer. La gente tiene que buscarse la vida. Y tiene que hacer las cosas para destacar. Para intentar buscarse el camino. Que está muy bien. ¿Vale? Que está muy bien. Y yo no digo que no. Que todos nos tenemos que buscar la vida. ¿Vale? Pero que sepáis que hay mucho de paripé. Que es a lo que yo voy. A mi lema. Hay mucho paripé. Y las cosas muchas veces son más sencillas. ¿Vale? Entonces, hay mucha competencia. Y la gente tiene que abrirse camino. ¿Y cómo me abro camino? Bueno, pues si, por ejemplo, pongo este caso que ha salido este tema. Hoy. Pues si esto lo dejas así adornado. Y te digo, tienes ese porcentaje de grasa. Y esto te he medido. Ya he hecho un trabajo. Me he quedado media hora contigo. Te he medido las piernas. Te he medido el cuadrito. Te he apunto. Ah, mira. Ha subido el cuadriceps. Ha subido de esto. Ha bajado de esto. Pero chicos, si solo tienes que quitarte la ropa. Te miro. Y te digo si ha subido o ha bajado. ¿Para qué quiero saber yo el porcentaje que tienes? De grasa, de músculo. ¿Para qué quiero saber la medida? Si es que solo te estoy viendo. Y yo te veo. Y perfectamente sé si tengo que quitar esto o tengo que quitar lo otro. Solo converte. No hace falta más. Así se ha hecho toda la vida. Toda la vida se ha hecho así. Lo que pasa es que hay que descubrir cosas para que las cosas sean más bonitas. ¿Vale? Y con respeto a todo el mundo. ¿Vale? Pero yo digo mi parecer. Lo que yo pienso. Que la gente lo hace. O hay gente lo hace. Pues perfecto. Estupendo. ¿Vale? Pero yo a mí, por ejemplo, no me hace falta. ¿Vale? Ese paso. No me hace falta. Yo no lo hago. ¿Vale? Considero que no es necesario. ¿Que hay gente lo hace? Perfecto. ¿Vale? Lo respeto. Si cada uno puede hacer lo que dé la gana. Pero yo en mi canal cuento lo que yo pienso. ¿Vale? Y mis sensaciones. Sin tapujos y lo que yo pienso con transparencias. ¿Vale? Respetando siempre a todo el mundo. ¿Vale? Pero yo, a mí no me hace falta hacer eso. Porque yo vengo de otra escuela. Vengo de otra historia. Vengo de otros años. Vengo de otra película. ¿Vale? Que no hace falta. Igual que he avanzado en otras cosas. ¿Vale? He ido avanzando en otras cosas. Y me he ido adaptando a nuevos tiempos. En esto, por ejemplo, negativo. No creo que sea necesario el tema de la báscula. Que te mide estas cosas y demás. ¿Vale? No me quiero extender más. Pues yo creo que ya está claro. Pero, os voy a repetir. Yo me he adaptado a... Me he adaptado a... A cosas. A estos nuevos tiempos. Me he ido adaptando. Pero siempre con mi esencia. Y siempre queriendo que voy a dar un... Va a ser algo positivo. En mi... En mi... En mi... En mi privación y mi trabajo y demás. ¿Vale? Si veo que no es necesario, ¿para qué lo voy a añadir? Si veo que no es necesario, lo único que voy a conseguir es para adornar un poco más la película. No quiero... No me hace falta adornar la película. No me hace falta. Porque no lo veo necesario. Ok. Simplemente eso, amigos. Creo que no se me escapa nada. Creo que no se me escapa nada. Un poquito más, amigos. ¿Qué deciros? Me voy a entrenar. Porque ahora mismo estábamos tomándose un café para grabar este vídeo y... Y ya el café me tiene los nervios. Así que voy a hacer brazos, que tengo que hacer brazos, ¿vale? Para seguir creciendo porque no tenemos motivos para parar, amigos. Y como siempre os digo, dale duro a los hierros porque si os vienen contando otras películas, ¿vale? De que no, 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 es fuerte por esto, porque no es beneficioso, porque te da igual. Muy bien, pero vas a estar siempre igual. Va a pasar un año, te van a ver y van a decir, coño, pero si estás igual. Ah, pero que llevas un año yendo al gimnasio. Ah, que llevas dos años yendo al gimnasio. Ah, pero si es que siempre estás igual. ¿Quieres estar siempre igual? ¿Quieres ir al gimnasio y siempre verte igual? Yo veo cantidad de gente que siempre está igual. A mí eso sí que es motivación. Yo no podría verme igual siempre. Necesito retos. Necesito ver cosas diferentes en mi cuerpo. ¿Cómo te puedes ver siempre igual? ¿Toda la vida igual? ¿Vas al gimnasio y se te ve siempre igual? ¿Siempre igual? Bueno, escucha, tienes un valor que flipas. Tienes un valor que flipas. Y una motivación increíble. ¿Vale? O sea, te admiro. Yo necesito ver cosas diferentes. Y seguir creciendo. Necesito. ¿Vale? Lo necesito. ¿Ok? Por eso me marco retos. Me marco preparaciones. Ahora me marco esta preparación del verano y me voy a poner intentando ponerme a tope y que se me haga bien fuerte. Que me haga bien. ¿Vale? Con mi dieta, con mi caldo de ayunas y demás. ¿Vale? Porque necesito verme cosas diferentes. ¿Vale, amigos? No veáis otro día. No me falléis. Nos vemos otro día. Chao, amigos. Os quiero. Chao. 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 Chao.